Hoy tenemos para probar los nuevos altavoces DLG, PL2, PL5 y PL7 la nueva generación de altavoces de la gama XBOOM GO y la verdad es que tienen una pinta espectacular en cuanto a diseño vamos a poder ver que ha cambiado bastante y vamos a ver también que función añadida tienen con respecto a su versión anterior así que vamos con el vídeo Bueno, lo primero de lo que quiero hablaros es del diseño el tema del diseño que me ha gustado sobre todo de estos altavoces es que ahora son... a ver, antes se podían poner en vertical o en horizontal que eso estaba bien, pero eran como un poco armatoste demasiado grandes, demasiado gruesos y pesados y en este caso lo han reducido esto es una gama de altavoces que pretende ser portable así que tienes que poder llevártelo en una mochila cómodamente para poner música en la playa, en la piscina sin molestar la gente por favor, siempre con cabeza o para animar tu fiesta o sea, no es necesario siquiera que tengas unos altavoces muy grandes para animar una fiesta en casa yo os lo garantizo y lo vais a ver hoy en el vídeo que tiene potencia de sobra que con un par de estos altavoces tienes potencia de sobra para dar música con mucha potencia a este salón incluso hasta el punto de que no te oyes si estás hablando con una persona, molesta sube tan alto el volumen que es imposible mantener una conversación o sea, que ni siquiera lo vas a tener que poner al máximo así que estéticamente a mí me han parecido bonitos vamos a echarle un vistazo en más detalle y os explico algunas funciones Bueno, lo primero que quiero hablaros es del diseño de esta nueva serie de altavoces de LG PL 2, 7 y 5 de derecha a izquierda la verdad es que tiene una pinta espectacular el diseño me parece que se ha renovado y está mucho mejor que los anteriores así que vamos a ver cómo funciona como vemos, abrimos su tapa interior vamos a encontrarnos aquí en la parte trasera el puerto USB donde podemos conectar incluso algún USB para reproducir música directamente ahí tenemos un jackster con 5 milímetros tenemos aquí un USB tipo C para cargarlo obviamente y luego botón para cambiar las luces cuando hacemos clic en este botón fijaos como las luces van cambiando de color se pueden llegar a apagar también como queráis luego veremos también que desde la aplicación se puede hacer lo mismo y luego aquí tenemos el modo dual y el modo multilink o multiparty ¿para qué sirve? luego lo vamos a ver cómo funciona pero el modo dual hace que podemos conectar dos altavoces a la vez el modo multiparty es hasta 100 dispositivos conectados simultáneamente con auténtica locura si echamos un vistazo a la parte superior del altavoz nos va a recordar muchísimo a la serie anterior podemos ver que tenemos botón de encendido y apagado botón que activa y desactiva el bluetooth estos dos botones de volumen y pause y play y luego el sound boost ¿qué es el sound boost? pues simplemente potencia la cantidad de sonido no la calidad ¿vale? lo que potencia es el volumen cuando necesitemos pues un poco más de volumen extra y la verdad es que se consiguen buenos resultados sí que es verdad que puede que cambie un poco los tonos los graves, los agudos depende de la canción cambia un poco cuando activamos el sound boost pero bueno, es cuestión de probarlo si estamos en una canción y queremos un poco más de volumen y está a tope probarlo y si me gusta más lo dejo y si no, pues lo desactivo ¿vale? se activa y desactiva con un solo clic bueno, si echamos un vistazo al PL5 podemos ver que son casi iguales obviamente este es un poquito más pequeño tenemos mismos botones en la parte superior y tenemos también las luces, ¿vale? los laterales donde tenemos los bajos que además vamos a ver ahora como suenan si abrimos la tapa trasera la única diferencia que vamos a encontrar es que este no cuenta con USB ¿vale? podemos conectarlo directamente por jack a una tele o lo que sea tiene su cargador USB-C tenemos para cambiar las luces de colores tenemos el Multilink y el Dual Link ¿vale? para conectarlo a otros altavoces pero podemos ver que no tiene ese USB para conectarle aquí un pendrive por ejemplo con música y por último tenemos la versión PL2 el PL2 como veis es bastante pequeñito pero no lo subestiméis porque a pesar de su tamaño tiene un sonido también brutal fijaos también botón de encendido y Bluetooth tenemos botones de volumen play y pause y el sound boost o sea casi las mismas funciones que los altavoces grandes solo que obviamente con menos vatios de potencia y fijaos en la parte trasera encontramos solamente el logo y parece que no hay ningún sitio donde conectarlo para cargarlo pero curiosamente fijaos como el lateral se despliega ¿vale? y aquí tenemos el jack 3.5 milímetros y la posibilidad de conectarlo también al Dual Link o sea lo podemos conectar con 2 y el USB-C para cargarlo podemos ver que el PL2 es el único de los 3 que no tiene luces ¿vale? solo el PL5 y PL7 cuentan con esas luces que le dan un toque bastante chulo al diseño de estos altavoces bueno decir además que estos 3 altavoces son resistentes al polvo y al agua y PX5 exactamente no son altavoces sumergibles pero si si le cae un poco de agua salpicaduras porque lo lleváis a la piscina o a la playa no se van a estropear además de que también resistirán la humedad si lo ponemos por ejemplo en el baño para escuchar música bueno como os he dicho antes podemos manejar algunas de las funciones de estos altavoces a través de la aplicación LG XBoom podéis descargarla de forma gratuita de la Google Store o de la Apple Store fijaos como yo ya tengo conectado algunos de los altavoces aquí tenemos puesto un poco de música en el LG PL5 y fijaos como yo aquí puedo cambiar el tipo de luces que quiero que tenga el PL5 obviamente es el del medio ¿vale? fijaos voy a poner el modo Party este modo va a ir cambiando el color de las luces continuamente ya que es modo Party tenemos también el modo Water modo Agua como podéis ver que acabo de activar se pone en modo azul ¿vale? con tonos azules podemos poner el modo Forest que es el que he dicho en modo verde y luego podemos personalizarlo ¿vale? en My Style yo le puedo poner el color que yo quiera por ejemplo rojo o amarillo o por ejemplo verde o azul o incluso puedo elegir varios colores fijaos amarillo, verde y azul y podéis ver como va a ir cambiando entre ellos ¿vale? o sea podemos ponerle un poco de personalización además podemos elegir incluso la velocidad a la que queremos que cambien esos colores fijaos azul y amarillo y fijaos como ahora va más rápido también lo puedo poner en modo lento para que veáis como parpadea de una forma más suave en fin esto tiene bastantes formas de cambiar y por supuesto si no queréis que se ilumine el ritmo de la música simplemente que parpadee sin más podéis utilizar este modo que tiene como una sensación de respiración ¿vale? un efecto de respiración y ahí podéis ver cómo funciona bueno a continuación quiero hablaros de la calidad de sonido la calidad de sonido de estos altavoces me ha encantado es un sonido muy claro muy limpio eso es una de las cosas más destacables y tengo que decir que estos altavoces cuentan con la tecnología Meridian al igual que sus antecesores que nos da una calidad de audio muy limpia Meridian es una marca de audio que tiene muchísimos años de experiencia en el mercado y LG pues se asoció con ellos para desarrollar este tipo de altavoces voy a poneros unas canciones y las voy a ir poniendo en los tres altavoces para que podáis ir viendo la calidad de sonido en cada uno de ellos que es brutal simplemente cambia el volumen ¿vale? cuanto más grande es obviamente mayor caja y mayor volumen nos va a proporcionar ahora mismo ahora mismo nos tenemos activado el sound boost y a continuación lo voy a activar para que podáis ver la diferencia de volumen como veis sube considerablemente el volumen sin embargo no se pierde apenas calidad de audio así que yo lo recomiendo utilizar y ahora sí vamos con el rey de la fiesta que es el PL7 máxima calidad de sonido y volumen activamos el sound boost ¡escribete! 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 A continuación voy a mostraros cómo funciona el modo Multilink de estos altavoces Que es una de las cosas más interesantes que tiene Ya que permite conectar hasta 100 altavoces, ya sean PL5 o PL7 a la vez Vamos a ver cómo funciona Lo primero que vamos a hacer obviamente es encender los altavoces Y vamos a asegurarnos de que estén conectados a nuestro teléfono móvil vía Bluetooth Importante siempre que estén los dos, si no se conectan los dos Una vez que ya estén vinculados siempre se van a conectar automáticamente Pero en caso de que no lo estén, le hacemos clic para que se conecte Podemos ver que aquí están ahora mismo conectados ambos Una vez hecho esto, vámonos a la aplicación de LG XBoom Y fijaos cómo aquí abajo aparece el modo Multilink Que ahora mismo aparece como apagado Esto de aquí abajo, el enlace de abajo a la izquierda es el Multilink Le damos para activarlo, le vamos a dar la opción Multilink Y nos aseguramos de activarlo Una vez activado lo que vamos a tener que hacer es darle a este botón de aquí abajo Que dice buscar altavoces cercanos Que va a buscar otros altavoces conectados que sean compatibles con Multilink En este caso será el PL7 Ya que el PL5 es el que está ahora mismo como principal Una vez encontrado simplemente lo marcamos Fijaos que no sale aquí, se ha encontrado un altavoz Si hubiera más, 5, 10, 3, 20, los que sean hasta 100 Podríamos marcarlos todos Y darle aquí ahora al botón de conexión Automáticamente se van a vincular todos los altavoces Y vamos a tener ese modo Party En el que podemos poner cualquier canción Para que suenen todos los altavoces a la vez Para que lo veáis, nos pongo un ejemplo Para que lo veáis, nos pongo un ejemplo Es brutal La verdad es que está genial Si quieres tener, por ejemplo, ambientada toda tu casa Puedes tener uno de estos altavoces en cada habitación Y así vas a tener música en toda la casa O incluso si quieres ambientar, como os digo Una fiesta grande O si tu amigo tiene uno, tú tienes otro y tal Pues cuando juntáis, los conectáis todos Y os montáis una fiesta brutal Y hablemos de batería La batería de estos altavoces son de 24 horas Para la versión más grande El PL7 aguanta hasta 24 horas de forma continuada Las pruebas se realizan siempre Con el 50% de volumen Y sin las luces activadas Por tanto, si tenéis las luces activadas Y el volumen a tope Puede que dure un poco menos de 24 horas Esperamos, 24 horas es muchísimo Tiempo de reproducción de música No 24 horas en stand-by 24 horas reproduciendo música Con el PL5 podemos hacerlo también Pero solo durante 18 horas Y con el PL2 hasta 10 horas de audio Podemos escuchar de forma continuada No está nada mal Todos tienen una batería bastante buena Y además, por supuesto Recargable vía USB tipo C Todo ya modernizado Y la verdad es que creo que cumplen Bastante bien en este apartado Bueno, y a continuación Vamos con la sorpresa que os digo en el título La sorpresa es ni más ni menos que un concurso Vamos a ver Cómo defino, tenéis el oído Los más y vanitas del sonido Os voy a dejar a continuación Una prueba de sonido Que me han mandado directamente Desde LG Para que vosotros podáis Adivinar Cuál de las tres opciones Que os voy a mostrar Es el altavoz LG XBOOM GO Tenéis que contestar En los comentarios de este vídeo Indicando cuál es el altavoz Que suena De los tres que van a sonar a continuación ¿Vale? Cuál es el DLG DLG Para aquellos que lo adivinen, se hará un sorteo entre todos aquellos que lo adivinen Y dos personas se van a llevar un altavoz XBOOM GO PL5 gratuito Funcionará en cualquier país del mundo, ¿vale? Os lo van a mandar, sea del país que sea Vamos a elegir de forma aleatoria a dos personas de las que adivinen Y les vamos a mandar directamente el altavoz a su casa Así que ya sabéis, poned en los comentarios cuál es para vosotros el sonido más claro del altavoz XBOOM GO En fin, estos son los nuevos altavoces XBOOM GO de LG La verdad es que me ha gustado bastante esta línea nueva Sí que es cierto que, a ver, como a funciones nuevas, lo que tiene es básicamente la estética La aplicación, que también está ahora mucho más modernizada y va mejor que la anterior Y por supuesto, pues esta nueva función de conectar hasta 100 altavoces Antes el máximo eran 2, ahora el máximo son 100 Por lo demás, son parecidos a la línea anterior Eso sí, son altavoces premium y tienen un precio acorde a esta gama Por tanto, pues no son los más baratos del mercado, ¿vale? Os dejo por supuesto, como siempre, los enlaces en la descripción del vídeo Y ahora sí, vamos con uno de los vídeos de los suscriptores que vosotros me enviáis Rubén, te mando mi pequeño vídeo de domótica Alexa, enciende salón Apaga luz ventilador Alexa, apaga ventilador Alexa, modo cine Alexa, enciende la tele Alexa, modo juego Alexa, enciende despacho Alexa, enciende dormitorio Alexa, buenas noches Solo deja esto para venirnos a dormir Un saludo Y este ha sido el vídeo de hoy Me parece una pasada, como siempre, de verdad Muchísimas gracias a los que nos enviáis vídeos de vuestras casas domóticas Si queréis vosotros aparecer en esta sección Tenéis que mandarme vuestros vídeos al correo Videosdomoticayu.com Muy importante cumplir los requisitos que os dejo en la descripción Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado Cualquier comentario lo dejáis por aquí abajo Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias!